El poeta de la vida Él vive sobre un aforismo Y se descubren si uno quiere buscarlo Porque es verdad, la gente se niega a mostrarse muchas veces Es cierto José, ¿qué es un aforismo? Porque nosotros hemos estado hablando con la gente A mí me encanta, particularmente porque yo amo la poesía, los poemas, todo lo que sea Lo que vos haces Pero explícanos y explícanos a la gente, ¿qué es un aforismo? Claro, se podría definir por exclusión Porque hay varias definiciones ¿Qué es lo que no es un aforismo? Y no es un refrán, porque el refrán es anónimo Y es antiguo El aforismo no es anónimo, tiene un autor Tienen muchos autores No es un axioma, el axioma es una verdad absoluta Encima de nuestra cabeza está el cielo No en este caso, pero en fin, está el cielo Es un axioma, es una verdad total Esta es la opinión de un hombre Yo digo, respirar no es vivir Bueno, desde un punto de vista, alguien podría decir Sí, respirar ya es vivir No es una sentencia, porque no implica doctrina Sería una frase corta, constreñida Que se refiere a normas de conducta, a normas de vida Sería un aforismo Es decir, un pensamiento un poco largo Para hacer una definición muy burda, ¿no? Inventada acá Más o menos, es una frase que contenga Tiene que tener un poder maravilloso Tiene que tener un don para escribir No sé, no sé El que toca el piano de oído, el que ve a María Toca el piano de oído, dice ¿Cómo toca el piano de oído? En cuenta, los dedos van sobre las teclas No sé, mi espíritu va sobre los aforismos Por decir algo, no sé Hay un aforismo que me gusta mucho Que dice, el poeta nace y la vida con su dolor lo hace Ah, qué lindo Sí, hermoso, sí Y otro sobre los poetas que dice Cuando los poetas ya no laten Siguen haciendo latir Sí, sí ¡Wow! ¡Qué favorito! Si me dicen cosas lindas no me puedo defender, es peligroso Y los sueños, si los... ¿Por qué? Si los sueños, si los hombres, sí Claro Con tres puntos suspensivos Es una especie de condición Si todos los hombres Es el primer libro, el que más me gusta El que me acercó a este amigo que tengo acá a mi derecha ¿Es a la derecha en cámara o es a la izquierda? A mí, no importa Este, es una expresión de deseos Si todos los hombres Fuéramos, incluido el autor Mejores que lo que somos Si todos los sueños de los hombres Bien cristalizaran Si todos los tiempos nos mostrasen Un sentimiento, una sensibilidad Esas son expresiones de deseos Por eso los puntitos suspensivos que tiene cada libro Quisiera hacer que el mundo fuese Quisiera que el hombre que escribe esto Fuese mejor que lo que es Y esta no es una falsa modestia, ¿no? Yo no soy un puritano Ni un moralista Soy un admirador de lo moral Es otra cosa Y muy puro además Eso no fue un aforismo Fue una sentencia Puede ser que sí ¿Cuál es el libro, el próximo libro que está escribiendo? ¿También de aforismos? Sí, yo solamente escribo aforismos Y no porque quiera A mí me dicen ¿Por qué no escriba algún cuento, alguna novela? Yo creo que el hombre no elige el género Quizá el género elige al hombre Bueno, es una especie de un... Está dentro Exacto, muy bien Usted no escribe aforismos, ¿no, María? Yo escribo frases, no sé si son aforismos Pero... Es peligrosa como competidores en sí Yo creo que el hombre Uno tiene adentro cosas y las extroverte Yo le dije el ejemplo del pianista ¿Y por qué toca el pianista? No sé Es mi manera de interpretar al mundo y a los hombres Así me gusta a mí lo breve No en la conversación Soy bastante locuaz como Eduardo Bebé Sí, yo te voy a contar algo Porque él no se va a atrever a decirlo Que José Narosky es así ¿Entendés? Porque generalmente se puede trabajar en algo Y no ser así Vos, por ejemplo, en lo tuyo Yo veo que vos sos así Sos eso que la gente ve Sos tal cual No estás así, representando una función José tampoco está representando una función Es así Él vive con esos aforismos Él es capaz, por ejemplo, de enterarse que a un amigo En un caso que lo he vivido mucho Pasó un mal rato con su señora En una operación muy importante Nosotros no le avisamos nada A ningún amigo de nada De nada, de nada Para no crearles problemas a los amigos Y soportamos nosotros el embate De ese mal shock Y un día aparece con la señora Con Beatriz, que es pintora Que es muy agradable También un día podemos leerla Con sus cosas, con sus obras Y aparece con un ramo de flores En el hospital italiano Bueno, para... ¿Entendés? Parece así Es así Esos aforismos me estaban dando Quiero defendernos Este, habría que ver el porqué de cada cosa Hace diez años Vos tenías un programa acá En este mismo canal A las 14.30 Yo no recuerdo el nombre Vos quizás sí Hacías una entrevista por programa Creo que... Ah, sí Borocotó y la gente Borocotó y la gente Tuviste la gentileza vos O la producción De invitarme a ese programa Era un invitado por programa Salió un aforismo De aquella circunstancia De nada, María No sé si te lo dije en alguna ocasión Me inspiraste un aforismo Te lo voy a decir hoy en cámara Así, en vivo no me animé Es decir, en vivo Personalmente, fuera de cámara Me invitó a ese programa Hablamos de los niños Yo dije aforismo sobre los niños Ayer fue el día del niño Y un aforismo que creo decía El dolor del niño Tiene todos los ingredientes Del dolor del adulto Te lo dije aquella vez en cámara Vos, médico pediatra, ¿verdad? Terminó la audición Eras el conductor, el capo Lo que fuera de la audición Así y todo A un desconocido No me conocías Conocías a... Aforismo, algún libro Yo tu rostro, sí Pero no te conocía Te quedaste charlando media hora conmigo Después del programa Ese día grababas cuatro programas Porque estabas en Mar del Plata Habías venido Y ese día Que había un aforismo Embordado en un papelito Hay seres que se reconocen Sin haberse conocido Y nosotros nos reconocimos Sí Sin habernos conocido Sí, es verdad Además, vos sabés que José, inclusive Me dedicó uno de sus capítulos Uno de los libros Sí, todo lo sabe Sería por algo también Sí Solo recogemos lo que sembramos Querido Eduardo Vos me decís Te aclaro Me dijiste cosas muy conceptuosas En cuanto a mí Sí, tengo una sensibilidad Claro, por supuesto que sí Pero los libros Son mucho mejores que No mejores en calidad intrínseca No, en el tiempo Que es un jurado infalible Dirá si son buenos o no Pero mejores como pureza Los libros de aforismo Mis libros no tienen vanidad No tienen ambición No tienen desequilibrios Yo le he dicho a mí A mi esposa ayer Y perdoname, querida Y por alguna circunstancia Que no voy a contar en cámara Si dije perdoname Es porque había transgredido algo Tuve que pedir perdón El libro no necesita pedir perdón Si hay alguna cosa Donde puede aflorar Lo que es uno Todo lo que es uno Con las cosas negativas Y yo no lo pongo en el libro Pongo lo mejor de mí No es inauténtico Pero es una parte nomás La parte peor Que María con su dulzura No descubre todavía No la muestra La disimula Bueno, pero nos da lo mejor Que es muy bueno Y además Yo creo que si hubieran muchos José Narocis en el mundo Todo andaría mucho mejor Realmente Lo bueno suyo es muy bueno Da mucho Y es muy lindo Te quiero hacer una pregunta Cambiando un cachitito el tema Sí ¿Cuántos ejemplares De tus libros Se han vendido? Ah, ya me podés hacer Otra pregunta No Porque Nadie lo sabe Y yo creo Creo saberlo Creo que es el que más Se vendió en este país Sí Sí Lo que no es un mérito Casi un becerer Casi una mala parada Sí, casi 500.000 ejemplares No, no solo en este país Esto abarca el área De América Latina España y Portugal Pero en fin 500.000 casi 400 y pico En Argentina Sí En una ocasión En una entrevista así Televisiva también Alguien leyó el ranking Del año anterior Era el año 80 Y Víctor Suero Al que quiero mucho Y hace una entrevista También una entrevista así Por programa Así que había muchas cosas Para decir Y él lee En un matutino había salido El ranking De los escritores vendidos En el año 80 Los más vendidos Primero José Narosquillo Tenía que poner la cara Como ahora Con las gentilezas Que van teniendo conmigo Y segundo Hace Borges Sábato En fin Mujica Laines Que lo recordaba Y ella ¿Qué te parece? Me dice Víctor Ya en cámara Como ahora ¿Estás contento? No ¿No estás contento? No, no No de que lo hayas dicho Porque esto no es un partido De fútbol Y vos que sos Deportista y futbolista No gana el que hace más goles El retumbar del trueno Porque ya habían Habíamos llegado A los 200.000 ejemplares Por ejemplo No sé las cifras No tiene importancia Y al retumbar del trueno Solo apaga un segundo El murmullo del ave El murmullo del ave Es la persistencia Es el buen escritor Y como dije antes El tiempo es un jurado Y faltan 50 años Para saber si estos aforismos Que tanto le agrada A esta tierra María Muchaste O a vos O a mucha gente Porque se vende En todo caso Es mérito De la sensibilidad receptiva De un pueblo El pueblo argentino En este caso Leemos tantas cosas feas Que consume Compra Una literatura Que no tiene sexo Alguna vez te lo dije Que no tiene pornografía Que no tiene violencia Donde el muchacho Jamás se casa con la muchacha No tiene argumento Es decir Por lo menos es limpia Yo no sé si es buena Pero es un alimento Para el espíritu Y hoy en día Yo creo que Es muy importante Alimentar al espíritu Porque estamos Sedientos de Estamos saturados Como usted dijo Del sexo De lo malo De la violencia De las guerras Entonces Es alimento puro Esa frase Que usted acaba de decir Nomás ¿Por qué no la repite? Es lo del ave Si querés Te lo envuelvo Y te lo envuelvo Como pelo Del trueno Del ave El retumbar del trueno Solo apaga un segundo El murmullo del ave Y si me perdonan Hablé de guerra No sé Tengo uno que es inédito No está en ninguno de los libros Que de hecho Figuran en alguno de los cuatro libros Dice Muchos cantan Cuando van a la guerra Pero ninguno Cuando regresa Santander ¿Ya nos estás echando? No quiero Me deja decir algo Gracias Suerte para la audiencia Me deja decir algo Sí Primero Que atrás nuestro Viene un lindo programa Y además Y además Se llama Naturalmente Sí Y que yo En este horario Tengo dos novias De 10 a 11 María Muchástegui Y después De más en adelante Patricia Laje Qué lisonjero Con su casa De ¿Cómo puedo decir? Pero lavarropa Microondas Todas esas cosas José Muchas gracias Por estar con nosotros Además Te agradeciste Todo lo que me ha emocionado Además La sorpresa grande Y muchas gracias Por ese aforismo Que me dedicaste Bueno Yo lo que quería decirte también Es que Me parece Que de todas las charlas médicas Que hice En este programa Esta fue la que más útil Fue para curar Es verdad Y gracias Eduardo Por haberlo traído Es que vos sabés Que el médico Que no entiende alma No entenderá cuerpos Médicos Médicos de cuerpo Si algo Hasta mañana Si los quieres Médicos de cuerpo Muchas gracias Médicos de cuerpo Gracias.